La solución para este verano, cómo hacer un aire acondicionado casero, sin electricidad y reciclando botellas descartables. ¿Será verdad? Estas son todas las botellas que voy a utilizar. Cortamos todas las botellas a la mitad. Ya tenemos todas las botellas listas. Perforamos el primer agujero. Y así van quedando los agujeros. Nos falta mucho todavía por terminar. Ya lo hemos terminado y así es como nos ha quedado. Agregamos silicona caliente a la botella. Y lo pegamos. ¿Hay alguna? También agregamos. Así que la botella es silicona. Y pegamos. Ya lo terminamos de pegar todas las botellas. Y así es como nos ha quedado. ¿Ven? Así nos va quedando. Aquí ya tenemos nuestro aire acondicionado casero. A base de botellas descartables. Y también una maderita. Ahora esto lo vamos a poner de esta forma en la ventana. En la parte de arriba, como ustedes pueden ver, lo he tapado, lo he sellado para que no se filtre el aire por esa parte. Ya que nuestro aire acondicionado ocupa solamente una parte de la ventana. Ahora sí, lo colocamos. Y ahí ya lo tenemos. Lo aseguramos un poco para que el viento no lo sople. Y ahora lo que debería ocurrir es, por las partes anchas de afuera, es que el aire debería soplar. Y por este agujero delgado debería entrar el aire con más fuerza y a la vez más fresco. Hay que esperar un poco a ver qué es lo que sucede. De momento no siento ninguna diferencia. Por el contrario, siento que está obstruyendo el ingreso del aire. Empieza a sentirse un poco más sofocado. Esperemos que sople un poco el viento a ver qué es lo que ocurre. Cuando el viento sopla un poquito fuerte, se siente un poco fresco cuando me acerco. Pero después casi no se siente nada. Incluso ya me estoy empezando a sofocar. Y eso que yo estoy en una parte alta, tampoco se podría decir que estoy en una parte baja. Donde obviamente está cerrado o aislado. Y es imposible o difícil que el aire ingrese. Para que ustedes puedan ver, miren. Ahí acércate afuera. Nos encontramos en una parte alta, donde obviamente cuando el viento sopla es muy fuerte. Pero ni aún así se logra notar la diferencia. Y la verdad es que no se siente fresco. Como dicen que esto haría sentir el ambiente, un ambiente fresco. Por el contrario, se siente mucho calor, se siente bochorno. Y yo creo que sin esto incluso se sentiría mucho más fresco.